hello chicos muy buenos días sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra clase de inglés como ustedes saben siempre es de mucho gusto de mucho agrado encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo algo importante algo muy útil día a día como lo hacemos después de una semana de pequeño descanso nos encontramos por aquí y venimos pues bastante motivados como ustedes saben por favor les pido mucha atención mucha observación en la siguiente clase también practicar la pronunciación que es muy importante que ustedes saben siempre es evaluado ok así los chicos empecemos let's start la simple present tense hoy día hablamos del presente simple que es el presente simple cuando hablamos del presente simple vamos a hablar es una pequeña introducción en español acerca de las rutinas porque nosotros hacemos es como hábitos de día a día que nosotros podemos hacer entonces pero vamos a verlo en inglés let's in english tenemos tres estructuras no dice que hay tres estructuras empezamos afirmativo tenemos primeramente separado por acá los primeros cuatro pronombres hay you we and they y luego tenemos y si y porque ellos separados y porque ellos separados vamos a ver por qué tenemos acá hay light and ice cream light una pequeña diferencia que ya pudieron notar seguramente es la s los verbos que están aquí el verbo like no lleva la s y acá estos verbos si llevan ese con estos tres pronombres pero por qué sólo vamos a ver ahora ok let's in the following hay light and ice cream i like and ice cream you like and ice cream we like and ice cream they like and ice cream ok so next pero vamos a describir ahora los pronombres los tres pronombres he she eat en tercera persona singular he likes and ice cream she likes and ice cream it likes and ice cream ok so entonces vamos a ver en lo siguiente que es la que tenemos por ahí next el continuo ahora vamos a ver mencionamos que tenemos tres estructuras vamos a ver negative en lo negativo es un poco diferente podemos agregar el do not o también podemos agregar el don't ok podemos agregar el do not o también agregamos el don't do not o don't no hay ningún problema ok there is any problem eh cuál es la diferencia de estos tres pronombres de estos tres que están acá de tercera persona y acá agregamos das not or das ent das not or das ent eh pero profesor si en un examen me pide así cuál puedo poner no hay problema pueden poner cualquiera que ustedes quieran puedes poner eh do not o puedes poner el don't el don't es el abreviado de ello ok that's it vamos a explicar i do not or don't like an ice cream you sorry you do not or don't like an ice cream we do not or don't like an ice cream they do not or don't like an ice cream ok y ahora vamos a ver en estos tres pronombres separados he does not or doesn't like an ice cream she does not or doesn't like an ice cream ok it does not or doesn't like an ice cream ok that's it eso 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 en cuanto negative ahora vamos con interrogative si podemos ver aquí con interrogative es bastante diferente estos que tenemos por aquí el do not o el don't el do ellos son llamados auxiliares y tenemos por aquí ya al inicio de las oraciones están al inicio ya ya se cambiaron de posición entonces interrogative tenemos de esta manera do i like an ice cream do i play soccer do i play soccer do i study math do you like an ice cream do we play soccer do they eat hamburger ok tenemos y ahora cuanto a la tercera persona tenemos con el das de la misma manera does he eat ice cream or does he like an ice cream does she like an ice cream does it like an ice cream ok entonces son pequeñas cositas que nosotros debemos tener en mente ok just that please next just to finish nos dice por acá just to finish eh pequeñas reglas que tenemos por aquí unas pequeñas reglas que también debemos tener en mente hey los verbos de tercera persona singular he she eat terminan en s o por acá ya nos mencionan ya que es bastante claro ya mencionamos esta parte nos dice que los verbos de tercera persona siempre se les agrega una s al final por ejemplo for example he runs el corre she eats ella come y yo duerme ok entonces la regla está bastante clara be si el verbo termina en o o en la che a la final se le añade es entonces antes que nada es bastante raro que los verbos terminen en ello pero si hay entonces nosotros debemos añadir es a la final entonces como es he goes el va ok he goes el va she does ella hace it catches ello captura o atrapa ok entonces una pequeña regla si sí la tercera persona del singular es diferente también en la interrogativa y negativa pero como ha sido profesor no entiendo vamos a ver let's see das he run el corre das he run she doesn't eat ella no come das it sleep ello duerme das it sleep ok entonces son unas pequeñas tres reglas que nosotros debemos tener en mente ok let's continue please some examples complete the spaces in blank este ejercicio es básicamente para ustedes que lo van a ir completando un ejercicio que viene de la parte teórica entonces ustedes deben deben ir completando pero no se preocupe también lo vamos a completar con mi persona en nuestra conferencia ok and there is one more también otros ejercicios que tenemos por aquí también lo vamos a completar junto conmigo pero por qué profesor tanto ejercicio estimados es muy importante que ustedes practiquen es de mucha ayuda para nosotros para tener en mente Toda esta nueva información Ok, just that Eso es todo, estimados Por favor, repasar La gramática y sus ejemplos Dados de cada uno de ellos Estudiar sus pequeñísimas reglas y sus pequeños ejemplos Ok, just that Entonces nos vemos en nuestra conferencia Thank you so much and goodbye